Todo empezó con las series, Mara, la neta, porque antes digo, pues sí, había escandalitos y cosas así, pero realmente a partir de las series es que han empezado más los escándalos más, como hay mucha ficción dentro de esas series, pues hay más tela de dónde cortar para hacer el chisme y el escándalo. Pienso en Adame, que es el compañero tuyo en algún momento de trabajo, pero pues acá hay un asunto. ¿Cuál es el momento más incómodo que han pasado con la prensa cada una de ustedes? Bienvenidos a Casa de Mara, me da muchísimo gusto recibirlos y he estado leyendo por ahí que me piden que les conteste, pero sí me voy a sentar toda una tarde a contestarles todas las cosas bonitas que me ponen, de verdad que me da mucho gusto y me hacen sentir muy, pues como muy integrada y sobre todo porque, bueno, pues hay mucha oferta y deciden quedarse conmigo y entonces eso me da más gusto todavía. Y hoy fíjense que les tengo una sorpresa, porque hasta para mí fue sorpresa, porque hay una obra de teatro que se llama Rosa de dos aromas, que la han puesto en diferentes ocasiones de Don Emilio Carvallido, que la han puesto en diferentes, es una obra clásica, es una obra muy divertida, y me causó sorpresa y me dio muchísimo gusto que sean dos hermanas, dos primeras actrices quienes interpreten a estos dos personajes adorables de Rosa de dos aromas. Así que me da muchísimo gusto presentar a Silvia Pasquel, Rocío Banqués, Rocío Banqués y Silvia Pasquel. ¡Bravo! Muchas gracias, Mara. Bienvenidas, bienvenidas. Gracias, Marita. ¿Cómo les agarró la pandemia a las dos? Uf, pues estrenando. Curiosamente, después de haber perseguido este proyecto por muchos años, porque Rubén no me quería soltar la obra, Rubén Lara, nuestro productor, por fin se decidió hacerla, empezamos los ensayos, ensayos, estrenamos en Guadalajara, Tepic, San Luis Potosí, y pues cuando regresamos a México ya fue cuando se empezaron a cerrar todos los negocios y cuando nos recluyeron en nuestros hogares y pues tuvimos que suspender la temporada, que ya teníamos más de 30 fechas pactadas por toda la República. Y ahí nos quedamos y pues ni modo, cada quien se fue a encerrar a su casa y a empezar a reinventar. ¿Y qué se reinventaron, Rocío? ¿Qué hicieron? Pues Silvia es una maga de todo esto y se ha hecho una experta en todo lo que es redes sociales. Ella ha hecho sus cosas por su lado y yo pues me hice streamings que hice. Sí me frustró porque yo decía, es que aquí canta la gente. Y entonces yo me quedaba callada esperando la respuesta de la gente. Y decía, loca, loca, no, esto no. Y aprender a subir las cosas por Face y por aprender a usar algo que pues no lo manejas tantito, pero no lo sabes hacer. Entonces sí tuvimos muchas fallas al principio, pero después ya bien, luego volví a hacer otro streaming en casa ya de noche. Y luego hice streaming de Grandiosas con Carlos Cuevas, con Matute. Y pues hacer cosas para estar vigentes también porque pues obviamente santo que no es visto no es adorado, ¿no? ¿Qué tan cierto es que esta frase que dicen que el alimento del artista son los aplausos? Ah, definitivo. Claro. Sí, mira, definitivamente todo fue... Mira, de alguna manera teníamos la esperanza de que íbamos a regresar pronto porque como se manejó la pandemia con las patas y todo el tiempo eran otras... Siempre ha sido... Cuidado con la señora diputada, ¿eh? No, porque... No, yo estoy de acuerdo. Ella no se hereda el problema porque es de la coalición, entonces ella es la culpable de todo lo que está pasando. Pero al final del día, pues, pensamos, esto empezó en marzo, dijimos, bueno, pues finales de abril, como cuando vino la influenza, ¿te acuerdas? Así nos lo decían, ¿no? Sí, y luego no, pues que en mayo. Y mayo. No luego que en junio, luego que en julio, y así se fue yendo el año, en que al mes y al mes y al mes y al mes y nunca podríamos regresar a la supuesta normalidad. Entonces, yo tenía unas obras ahí filmadas porque íbamos a entrar a la convocatoria y algunos concursos culturales para Nahui Olin, Virgen Perversa y El Último Aliento, que es un libro de Gilda Salinas que se llama Equilibrio en la Cornisa, que son historias de grandes personalidades del mundo del arte que mueren trágicamente. Entonces, yo estaba con esta inquietud porque vi que realmente todos los artistas del mundo fuimos los que generamos el 99% del contenido que se dio en las redes y en las plataformas y que gracias a nosotros, la gente que estuvo encerrada, pudo subsistir y tener, estar en contacto, aunque fuera visual o virtual, pero estar en contacto con cosas nuevas, con cosas que se suscitaban, cosas que se generaban a partir de la pandemia. Entonces, yo le hablé a mi hermana, ella es la culpable. Vete, ves que te digo que ella tiene la culpa de todo. Entonces, le hablé y le dije, oye, tengo la intención de hacer una, se me ocurrió hacer unas temporadas de teatro vía virtual, pequeñas temporadas de teatro y tengo dos obras. ¿Tú a quién me recomendarías para hacer un streaming? Entonces, ya me comunicó con, me contactó con Tree Music, que es con quien ella hace sus streamings y maneja muchas cosas. Y entonces, pues me asocié con el, con Tree Music y empezamos a subir a por Etiqueta MX. Subimos primero en Agüiolín, después subimos El Último Aliento. Acabamos de subir este, otra vez, otra temporada en Agüiolín. Está por estrenarse otra temporada de El Último Aliento. Hice otro proyecto con Rocío, que se llama Reinas de Nada, que trata de mujeres que han estado en la revolución o en la monarquía o en alguna independencia que han tenido poder, pero que nunca lo han podido ejercer. Rocío hizo a Carlota, la esposa Maximiliano. Yo hice a Gertrudis Bocanegra. Increíble. Carmen Delgado hizo a Luis Isabel de Orleans y Georgina Rávago, a Juana La Loca. Y entonces, pues, ya me gustó. Ya tengo una pequeña compañía productora. Ahora, ahorita, a finales de julio, vamos a grabar otras dos sagas de Reinas de Nada y El Último Aliento. Tengo también la posibilidad, ahorita ya estamos planeando un programa que yo hice varios pilotos allá en Monterrey, un programa que se llama El Juego de la Pasquel. Y la intención de reactivarlo, de modernizarlo y de volverlo a sacar. Y ahí ando. Y nunca dejé de trabajar, la verdad. Yo también hice un streaming con Enrique Guzmán. Y bueno, aparte de los streamings de mis obras, hice una campaña para Total Play. Hice ya de manera presencial una temporada con Netflix de una serie que se llama Barrio Norte. Hice también otro personaje para una serie que por fin ya está otra vez produciendo cosas azteca que se llama Veinticuatro Horas para Morir. Y ahora pues empezamos los ensayos de Rosa de Rosario. Y bueno, ¿cómo les surge la idea para reunirse como hermanas y hacer este claro? Te digo, yo nada más vine a oírla porque ella fue todo. Y dice que yo fui la culpa. Venga, tú hablas mucho. ¿Y quién es la intelectual y quién es la del saludo? Yo soy la intelectual. Obvio, yo soy la Chaira. La Chaira. ¿Y la Fifi? La Fifi. ¿Y cómo lo platicaron? Es que mira, yo tenía tres años pidiéndole a Rubén la obra. Y le decía yo, dame la obra para hacerla con mi hermana. Dame la obra. Las dos somos muy buenas actrices. La gente nos quiere por separado y les va a encantar vernos juntas. No, me decía, están viejas para la obra. Yo le decía, viejos los cerros, güey. Le digo, además, el problema de la obra de teatro no pasa nada. No tiene edad. No tiene edad. No, bueno. Cualquier mujer de nuestra edad puede de repente darse cuenta de que, pues de que comparten al mismo hombre sin saberlo, ¿no? Y eso es algo que... Elena Fernández tiene una anécdota de eso. Entonces le dije, no tiene... Bueno, pues ahí estuve duro y dale, duro y dale, hasta que un día me habló. Estaba yo haciendo No Seré Feliz, pero tengo marido en Zacatecas y me habló. Y me dijo, está bien, ya, me convenciste. Ahí está la obra de Rosa de Dos Aromas. Y entonces le hablé a Rocío y le digo, ¡ay! Tengo un proyecto a todo dar para las dos. Rosa de Dos Aromas. ¿Pero por qué pensaste en Rocío? Siempre pensé en ella. Siempre pensé en ella porque me encantó la posibilidad de estar con ella en una obra de teatro con un personaje que ninguno de los dos demerita al otro. Los dos son igualmente importantes. Los dos tienen su lucimiento. Se compaginan una con la otra. Me encantaba esa obra para nosotras. Y no me he equivocado, la verdad, porque estamos muy bien las dos. Es la obra y nos divertimos más que trabajo. Es una diversión. ¿Y tú, Rocío, cuando te dijo que ella? Pues, inmediatamente le dije que sí. Y colgué. Dije, ¡ay, qué buena! Te vas a parar con la Pascale en un escenario. Dije, no manches. Hace años que yo no me paro con la Pascale en un escenario. Decía, no, no, no. ¿Qué pantalones tienes para pararte al lado de este monstruo? Lo que yo dije es la verdad. O sea, para mí, Silvia, pues, es una de las grandes actrices que hay. Maneja tanto la comedia como el drama. Lo maneja como nadie en este país, la verdad. Entonces, yo he hecho comedia musical. Hace mucho que yo no hacía, bueno, monólogos de la vagina. Hice animales con ella, que son también los monólogos de los animales, porque, pues, somos animalistas las dos y estamos en el mismo canal con respecto a los animales y al medio ambiente. Entonces, este, pero ya pararme con un texto tan impresionantemente hermoso como es este texto del maestro Carvallido, con una obra que lo han hecho grandes actrices, porque cada una le ha puesto un sello muy particular a estos dos personajes. Y ahora, pues, enfrentarme a Silvia fue así como que... Entonces, en los ensayos yo, pues, me embobo, la verdad. Entonces, soy bien honesta, me embobo viéndola, cómo prepara sus cosas, cómo maquila todo lo que es su personaje y cómo lo va abordando, ¿no? Y entonces, pues, es padrísimo estar con una persona así que te da esa réplica porque te obliga verdaderamente también a trabajar todo tu personaje como ella para lograr hacer, pues, esa balanza padrísima que se logra entre ella y yo. Y además que nos conocemos muy bien. La gente se sorprende. Pero además, la gente todavía ayer que tuve una reunión y me preguntaron que qué tenía yo, qué estaba sellando, yo le dije, pues, pues, voy a estrenar Rosa de Dos, ahora vamos con Silvia Pasquel. Mucha gente no sabe que somos hermanas. Pero, ¿cómo así? Entonces, tú eres Pasquel, tú le dijiste, hija de la señora Pinal. Le dije, no, somos hijas de Rafael Banquels y Silvia, su verdadero nombre, Silvia Banquels Pinal y el mismo Banquels Núñez. Ya lo platicamos aquí la vez pasada. Entonces, pero la gente todavía, como que mucha gente, obviamente, mucha sí, mucha no tiene ni idea de que Silvia y yo, entonces, se sorprende, se llevan bien, pues, sí, desde toda la vida. Toda la vida hubo contacto, Silvia fue a la casa, toda la vida se manejó la palabra hermana, no media hermana, porque es como dice Silvia, entonces, ¿cuál parte me toca tuya? ¿Cuál parte de mí? Yo escojo la donde está la boche, ¿no? Yo las compas. Yo le dejo las compas. Entonces, pues, ahora sí que digo, pues, en la casa nunca se manejó eso, ni por mi mamá, ni mucho menos por mi papá, ¿no? Entonces, sí es una conexión padrísima en el escenario, sí se siente ese que nos conocemos muy bien. Es la fraternidad, claro. Y que, obviamente, pues, sí, hay cosas que no le han de gustar mías y hay cosas que no me gustan de ella, quizá, pero las hemos manejado durante toda la vida, entonces... El cariño, mira, yo creo que lo importante en esta vida es aprender a aceptar a las personas como son, sin quererlas cambió. Y, además, a lo mejor hay cosas que no me gustan de alguno de mis hermanos, de mi hija, de mis nietas, pero al final del día no voy a dejar de quererlas por eso. Aprendo a manejar eso que no me gusta nada más y adelante, ¿no? Porque estarse clavando ahí, a mí eso de estar cargando bagajes y cóstales que me hicieron y me cae... Ay, qué flojera. Esta vida se hizo para vivirla y tenemos tan poco tiempo para vivirla feliz que, pues, no voy a estar lo desperdiciando. Y con la pandemia, pues, ¿qué aprendimos, no? No, bueno. O sea, sí, ya no la vi. Nos hemos visto, pero por Zoom y nos escribimos y todo. Pero fue de, híjole, deja, te tengo que abrazar. O sea, hace un año y medio, hace un año tres meses que no nos abrazábamos. Pues, en su cumpleaños pasado le hice una videollamada y en su casa pagando el pastel con su marido y, pues, todas en videollamada con ella. Y así la Navidad y el Año Nuevo y así, pues, muy triste porque estamos acostumbradas siempre... Nosotras hacemos, como todas tienen familia, entonces hacemos una reunión antes del 24, hacemos una reunión, nos hemos reunido hasta 100 familiares, ¿eh? De los banquets. Hacemos una reunión todas las hermanas con los sobrinos y, este, y celebramos la Navidad y luego ya cada quien celebra su Navidad, ¿no? Entonces, pues, nada de eso pasó este año. Entonces, sí, sí fue triste en el sentido de la familia y de la convivencia, ¿no? Y yo me fui a vivir a Acapulco y no salí de ahí para nada. Encima. Encima. Ay, sí, pero quedarme encerrada aquí en México... No, y vente, véngase para acá, no, pues, ¿cómo? Ay, no, dije yo, me voy para Acapulco. Mira todo lo que sea, pero abro el balcón de mi recámara y me encuentro la bahía de Acapulco y lo único que puedo decir... ¡Buenos días, Acapulco! Y ya me contestan mis vecinos, buenos días, buenos días. Ya se levantó la pasquera. Bueno, ¿y cómo se conocieron Silvia y Rocío como hermanas? ¿Cómo hicieron click? ¿Cómo se empezaron a ayudar? Es que mira, Rocío es mi hermana menor, es la que sigue de mí, ¿no? Bueno, está Pepe y Logro, sí, pero es más la relación de niñas que con el hermanito, ¿no?, que juega a los carritos y eso. Pero, este, pues, Rocío no hay tanta diferencia de edades como con Viridiana, por ejemplo, con Alejandra. Sí, con Maripaz. Obviamente que era más afinidad la de nosotras de jugar a las muñecas, de jugar al teatro, de lo que sea, que, pues, Viridiana ya era más mi hija que mi hermana, ¿no? Ajá. Entonces, pero siempre, siempre, no sé, me llevó todo súper bien. De hecho, Rocío vivía una época en mi casa cuando empezó su carrera. ¿A poco? Sí. En 1977, yo hacía Lili en el Teatro Insurgentes, ¿te acuerdas? No, y también, este, fue cuando hiciste la ópera con, este... Con Giuseppe Di Stefano. Con Giuseppe Di Stefano. El país de las sonrisas. Y yo me imagino que no les para la boca de estar platicando, 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 platicando. Bueno, en una reunión de la banca, no paras de reírte, ¿eh? Porque hay como la ves de seriecita, ¿no? Es un pingo. Y Alexandra, mi sobrina, la hija de Ariadne, haz de cuenta que son la pituca y petaca. Se ponen las dos y no sé quién. Y, bueno, nos tienen muertas de la risa. Y le digo, a ver, Rocío, le digo, así hazle en el teatro, le digo, así como cuando estamos en las reuniones. Porque en el teatro se pone muy seria, es muy profesional y tal. Relájate, le digo, como cuando estamos en las reuniones. Aflójate. Y es muy simpática. Y yo me imagino que han tenido, este, así como risoterapia, de estarse riendo de cualquier cosa. Pero también yo creo que han tenido momentos de llorar juntas. ¿Han llorado juntas? Sí. Sí, pues claro que sí. Sí. Pues sobre todo cuando te enfrentas a situaciones difíciles en la vida, ¿no? Las muertes de mi papá, de su mamá. Encima soy comadre de ella, porque yo fui madrina de Virichita. De mi hijita Viridiana. De mi hermana Viridiana. Pues cuando murió su mami, cuando murió mi papá, pues sí. Son. Pero, pues son cosas que pasan que uno tiene que aprender, ni modo, a sobrellevarnos y a saber que así es la vida. Todavía temprano nos va a tocar. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Pero que nos toca, nos toca. Es lo único que tenemos seguro, ¿no? Bueno, pues seguimos entonces aquí con las hermanas Rocío y Silvia, que se pueden ser hermanas, se pueden ser compañeras de trabajo y además confidentes. Pues sí. Pues nosotras sí la hemos llevado siempre así. O sea, yo, todos mis problemas, mi problemática de vida Silvia la sabe perfectamente de la A a la Z. Y yo, pues, siempre he sido como que Silvia se ha abierto mucho conmigo en muchas cosas también. Y pues es que hemos sido... Hemos vivido muchas casas, muchas cosas. Somos mamás. Los galanes, los he vivido con ella. Todo, toda la problemática de vida en general, pues la hemos compartido muy padre, pues todas, porque... Pues Maripaz, Ariadne... Y somos solidarias ahí, muy solidarias, ¿no? Luego, luego, cuando alguna necesita algo, pues ahí estamos como podamos, ¿no? Porque a veces no... Ojalá pudiera tener uno la varita mágica para poder ayudar a las gentes que tú quieres en todo, ¿no? Pero, pues, dentro de lo que podemos y de nuestras capacidades, ahí estamos. Porque, por ejemplo, digo, pienso en Adame, que es, pues, el compañero tuyo en algún momento de trabajo, pero, pues, acá hay un asunto... Me refiero a que como todos están en el ambiente... Pero conmigo, a mí, a mí siempre me ha respetado conmigo, no se ha metido, ni yo con él, por supuesto. No, este... Siempre ha habido esta línea de respeto y, bueno, pues, simplemente yo lo único que hago es no entrar en una relación, ¿sí? Sí, muy amable, nos saludamos, ¿cómo estás? Buenas tardes, este, y rollo, pero no voy a llegar a... No, estoy. ...a mantener una amistad, porque, pues, no hay aspectos y cosas que ha dicho que de las que no estoy de acuerdo y las que sí me da coraje, ¿no? Y me... Y entonces, pues, me mantengo al margen, pero soy educada, ¿no? Y en el caso tuyo, por ejemplo, la prensa que ha estado de parte o no de Alejandra Guzmán y con todo este rollo de su hija y que sí, Luis Miguel y que sí, bueno, una serie de cosas que le pasan a las dos, que están rodeadas de situaciones que son controversiales o polémicas y que de repente se encuentran en un círculo donde empiezan... Digo, yo creo que es difícil poder... Sí, para mí sí es muy difícil porque, pues... Contener. Me preguntan a mí como si yo supiera realmente la vida de Ale. Yo Ale, tengo muchísimos años de no verla, la conocí chiquita, conviví con ella cuando era chiquita, Alejandra, y la admiro enormemente. Es una artista impresionante y me duele mucho por lo que está pasando porque Alejandra siempre fue una niña linda, ¿no? Entonces, no entro en controversia porque, pues, no sé qué pasa realmente porque no conozco la historia bien. Y me preguntan a mí, yo le digo, pues no me preguntes a mí eso con mucha educación en contexto porque, pues, no me compete a mí opinar. Ni siquiera conozco a la hija de Ale, a ella si no la conozco. Y el hecho de lo que está pasando me duele porque sé que le duele a Silvia y porque del lado, de este lado, pues, dices, pues, no está padre que Silvia ya a estas alturas de la vida, pues, estemos viviendo ese tipo de escándalos que no deberíamos estar viviendo. Pero mira, en ese tema mejor ni hablar. Calladita te ves más bonita. Sí. Porque lo que digas, malo. Bueno o malo, lo que digas siempre va a ser en tu contra. Entonces, mejor. Hay situaciones que uno no debe ni siquiera opinar ni meterte. Pero a veces la prensa no entiende y eso me da mucho coraje, ¿no? Que dices, bueno, raza de los aromas. La, ¿no? Con Silvia. Y dices, no, pero espérense. No estamos, ya no, ya se contestó eso. Ya se habló de eso. Ya saben que, y yo igual, ¿no? Con el otro tema y dices, no, yo no hablo de eso porque ni me preocupa, ni tengo por qué ocuparme y yo sigo mi camino. Están más ocupados o preocupados otros que uno. O sea, yo tengo tantas cosas en que pensar, tantas cosas que solucionar. Soy mamá, soy abuela, soy, este, estoy, estoy con mi carrera, estoy memorizando esto. Ya me metí en algo que sí quise entrar porque quiero solucionar muchas cosas por el bien mío, obvio, y el bien de todos, ¿no? Porque no me gusta lo que está viviendo México. Pero todo lo demás de estar con los compañeros de la prensa, que los adoro y que nunca sería yo incapaz de contestarles feo, contestarles groseramente. Se va a decir, ya, ¿no? Obviamente somos un par de aburridas porque no hay escándalo. No hacemos el escándalo. Entonces, sí. No meten. La simple presencia de las dos. No meten en el escándalo. Igual yo, mi nombre siempre está involucrado en el escándalo, pero no hay una foto, no hay una cosa que diga, sí, sí lo hizo, aquí está, ¿no? El comprobar que sí lo hice. No, a mí me han metido y he estado en algo. Cuando he llevado una vida, pues, padre, porque... Le decimos sorchío, imagínate. ¿Cómo? Sorchío. Sorchío. Oye, pues, ella va... Es que soy una mujer que... Soy divertida. Bueno, ni cuando te divorciaste. Sí, la paso súper bien. Es sorchío. ¿Y cuando te divorciaste? No, yo nunca utilizo... Es más, nadie conoce a mis hijos. No, cuando estaba casada era más sorchío. Desde que está con el Sigrid y se ha envianado y ya se echa sus tequila-hawers y ya. No, pero cuando estaba casada con Berlanga, sí era sorchío. Sí, con Jorge Berlanga. Y Fray Berlanga. Ibas a Eco, cuando Luna Mágica, que traes el cabello cortitito, cortitito. Sí, así, con poco. Ajá, y aquí... Sí, como Roxette. Ajá. Y entonces sí era sorchío porque llegaba y llegaba el guarura. Sorchía. Pero no porque por el marido, sino pues yo siempre he sido... Siempre me he manejado muy seria y soy muy introvertida. Entonces, cuando yo me abro es porque, pues ya, a ti tengo tantos años de conocerte, Mara, y me siento en casa y entonces ya... Y pues con la Pásquela Largo pues obviamente te abres, ¿no? Pero sí, cuando me conoces hasta dicen, estás enojada, ¿no? Soy una mujer muy seria y me cuesta mucho trabajo abrirme. Entonces, más que nada, mi vida privada siempre la he mantenido muy... Muy para mí. Muy privada. Mis hijos, como un día, 60 mis hijos, la artista aquí, la pública eres tú. Nosotros tenemos que llevar una vida normal y sí, yo nunca llevé a nadie a casa de que hicieran videos y que identificaran a mis hijos porque nadie los conoce porque quieren ser totalmente desconocidos, ¿no? Entonces, yo respeté eso y dije, pues sí, es cierto. Cada quien y cada quien maneja la vida y a sus hijos si los presentas o no. Pero yo siempre me he manejado así toda la vida, entonces, no a estas alturas cambiar. Pues sí, no, pero acá Silvia. No, pero bueno, pues es que... Tu mamá que acaba de salir del hospital. Maña Chivi es tan linda. Pero bueno, de repente hacen un hijo, o sea, crecen las cosas de una manera tal. Precisamente, pues para eso, para seguir en el escándalo y seguir dando notas. Luego Estefan. La andan matando. Luego Michelle. O sea, Alejandra. O sea, pues todas. Camila. Camila. Bueno, ahora hasta Luis Enrique ya. Ya es tendencia. Bueno, pues es lo que se paga porque pues vienes de una familia pues muy importante, una mujer que pues es un ícono en este país y que verdaderamente, pues ahora sí que que todo el mundo está en, ella está siempre en el ojo del huracán. Eso es verdad. Y todo empezó con las series, Mara. La neta, porque antes digo, pues sí, había escandalitos y cosas así, pero realmente a partir de las series es que pues que han empezado más los escándalos más, Como hay como de dónde, como hay mucha ficción dentro de esas series, pues hay más tela de dónde cortar para hacer el chisme y el escándalo, ¿no? Entonces, yo digo que sí, la prensa ha cambiado muchísimo, no es la prensa que nosotros conocimos cuando empezamos nuestra carrera. La prensa es agotadora. No es la prensa que yo aprendí. Digo, acuérdate, tú me vas a desmentir. ¿Cómo nos reuníamos los artistas con los periodistas? Realmente había una gran amistad. Y nada salía de ahí. Villalobos, Rosaldo, este, ¿cómo se llama? Bob Logar. Víctor Tolosa. Víctor Tolosa. Bueno, Víctor todavía está. Víctor. Mi vida, mi amor. Te mando besitos, precioso. Me debes mi cena, ¿eh? No te hagas así. Y este, bueno, tantos periodistas que fueron, ¿tú? Y íconos, íconos del periodismo. que hiciste una fiesta de cumpleaños que iba a ser en el Obombo? Ah, ¿te acuerdas? Justo la noche que se quemó. ¿Sabes quién? Tereo Campo fue la que me convenció de que no lo hicieron. Y lo cambiaste a la Zona Rosa. Sí, en un lugar de así como La Maraca, una de esas así de... que estaba Sergio Goyri ahí todavía con su anterior esposa. Sí, vamos a hacerlo. ¿Alquetzal? No, 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 uno que sea, no, no tienen esos nombres, ya sabes, como Maraca, no sé qué. Que ya no existe. Y este, pero yo lo quería hacer en el Obombo porque habíamos ido al aniversario de la oreja de Pepillo. Me encantó el lugar y dije, aquí vamos a hacer el cumpleaños. Y la otra, no, mira que aquí nos dan la orquesta y que toda la noche que es un lugar más chiquito y acá nada más te van a dar una mesa y no, no, que vámonos para acá. Bueno, me convivieron, le dije, está bien, ya me necesité tanto, vámonos para allá. Llegamos de la fiesta, prendo la tele y veo las noticias, se quemó el Obombo y le hablo a Tere, le digo, Tere, gracias. ¿Por qué? Le digo, porque me salvaste la vida. ¿Por qué? A todos. Prende la tele. Me dice, me dice, no manches, le digo, hoy hubiéramos estado nosotros ahí en ese accidente. Mi hermana estaba, me dijo, pero si me dijiste que iba a hacer en el Obombo, es que cambiaron los planes a la hora de la obra. Fíjate lo que es la vida. Pero la prensa, sí nos reuníamos antes con los artistas y platicábamos. Y nos íbamos a comer. Y no salía nada de ahí. No, y se hacían los festivales esos que nos íbamos tres días a Acapulco y había concursos de atletismo, de baile, de canto y sí, pues había las guiquinosas esas que para las, para el esto y para las ovaciones, para las ovaciones. Sin celulitis. La página de la sol. Ay, qué asco, qué horror. Pero pues había, de verdad, había mucho otro tipo de, había otro tipo de eventos y de convivencia y sí, la pasábamos muy bien. Bueno, este, ¿cómo se llama? Este, Amador, el señor Amador, donaba centenarios, había premios de centenarios, de viajes, en todo lo que... Ay, a mí no me tocó nunca en eso. Sí, yo me gané, todos los de baile me los gané con Tito de Mara. Nos ganamos en una, nos ganamos tres centenarios. Y luego nos ganamos todo un, este, un kit de ropa con, con Pixi, ¿te acuerdas? Fíjate, antes de Pixi y después de Pixi. Las pestañas. Yo hice ese comercial, antes de Pixi y después de Pixi. Y me tuvieron que maquillar el ojo porque mis pestañas se veían más grandes que las Pixi. Porque tengo, siempre he tenido las pestañas grandes. Pero bueno, era así, eran unos eventos padrísimos. Y ahora, hay mucha, porque además también hay mucho pseudo periodista. Ya no son de carrera, mamá, ya nada más, el periodista que está cubriendo a veces la fuente de espectáculos que más que espectáculos es de chismes, ya no tiene carrera. Ya son nada más porque, porque te, porque saben picar al artista o porque saben, este, hacerle la pregunta incómoda. Ya más bien son los que ocupan los lugares de los que realmente se han quemado las pestañas para ser periodistas. ¿Cuál es el momento más incómodo que han pasado con la prensa cada una de ustedes? Pues hay varios. Cuando insisten, insisten, insisten en sacarte, pues en que tú des la nota, o sea, dan, dan la nota de un lado y quieren que uno les conteste para seguir la réplica, ¿no? Y, y la verdad, pues yo, con todo el respeto, un día le dije a una chica, no te voy a contestar eso, no por falta de respeto, no me interesa, este, ese, darte esa, esa réplica, que no me interesa. Yo voy adelante, no te interesa lo que estoy haciendo, pues me da mucha pena que, que no perdamos el tiempo las dos, ¿no? Pues yo tengo ya, ¿qué? Tres años viviendo así, en el ojo del huracán. ¿Ya tanto? Sí, ya llevamos tres años. Ay, Silvia, ya es mucho, ¿no? Sí, mira, yo entiendo que es el trabajo de todos los, de los periodistas, pero a veces es un poco desgastante y hasta peligroso, porque abres la puerta de tu garage y se te dejan ir todos encima y tú te estás tratando de echar en reversa y de echarte para adelante y todos están encima el coche y sí, sí, he vivido momentos así peligrosos, porque sí te da miedo, de repente se te dejan venir 20, 25 personas encima con cámaras y micrófonos y claro que te da miedo. una vez que salí de mi foro que fui a hacer Nahui Olim, precisamente el festival de monólogos femeninos que hicimos en el foro por el año internacional de la mujer y estaban esperando todos afuera y fue un verdadero vía cruz y sacarme y le rompieron la boca a Mel Mendoza, mi manager, con una de las cámaras le abrieron la boca a la chica que me estaba esperando también de la agencia con su coche y le rompieron el espejo del coche y cosas así que de repente vives y que dices bueno, por eso yo ahora ya les digo a ver ya, tranquilos, no me hagan chacaleo, no me hagan chacaleo, a ver vamos a, tranquilos, así yo. ¿Eso se llama chacaleo? Sí, y así lo dicen, vamos a hacerle el chacaleo y ya saben, todos se van encima. Digo, en mis tiempos era rueda de prensa que todos metíamos los micrófonos y ya. Sí, pero cuando ya se te van todos encima así que pa, 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 eso se llama chacaleo. Así los bauticé yo porque estábamos diciendo ¿cómo nos llamamos en el chacaleo? Chacaleo no entro. Chacaleo. Y este, entonces este, ya me los, ya me los conozco entonces, ya les digo, no, tranquilos, tranquilos, ¿cuál es la necesidad? A ver, ahorita salgo y los conozco, no se me ven encima en el coche, pero están afuera de la casa haciendo guardia, también pobres porque está la fregada estar haciendo guardia todo el día y toda la noche en el hospital a ver a qué va a salir mi mamá, ¿no? Entonces yo digo, me dice Silvia va a salir, no, hoy no va a salir para que estés tranquilo porque sí también, también para ellos está. Recibimos los audios que mandaste muy amablemente para, para dar el, el paciente médico. Pues le hice, les dije mire, ustedes tranquilos y no entrevistan a mi mamá y ustedes se ponen, de todas maneras no cumplieron su promesa pero bueno, yo les prometo un video que para que mi mamá los salude. ¿Qué fue el video que mandó? Así lo hice. Que mandó tu mamá. Le hice un videito y le dije mamita, le digo quiero que me ayudes a hacer este video, saluda a todos los chicos de la prensa para que sepan que estás bien. Ya le hice su videito y lo compartí. Prefiero eso, Mara, que abran la ventana y están todos con los micrófonos que no los desinfectan, que este, no, 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 que no hay medidas de higiene, imposible tenerlas y que estás saliendo de un hospital cuando tienes las defensas bajas y tienes, estás en más riesgo de poder contagiarte de cualquier cosa, pero bueno, pues ni modo. Pero bueno, ahora cuéntenme cómo viene este asunto de Rosa de dos aromas. ¿Qué variantes le dieron a cada personaje? Pues yo creo que la personalidad, de ganas de verlas. Gracias, la personalidad de cada una, que es muy distinta, porque sí, somos hermanas, pues somos muy diferentes. Pero las dos son villanas como actrices. Las dos son buenas. Buenas y villanas. ¿Somos buenas y villanas? ¿Estamos buenas y villanas? También están buenas. Nada, que no has hecho buenas. No, yo creo que aquí, pues es que cada quien nos queda el personaje que hacemos, nos queda muy bien. A Rocío le queda muy bien la mujer errática, comprometida, profesional, culta, preparada, fina, educada. Y la otra, pues es una mujer que desde niña trabaja en el salón de belleza de su mamá, que está acostumbrada a barrer pelos, poner tubos. Y entonces, su educación ha sido así, de luego, luego entrar en comunicación con las mujeres. El salón de belleza es como ir al psiquiatra. Las mujeres llegan a escupir ahí todo lo que traen adentro, ¿no? Sí. Entonces, la estilista es casi como una psiquiatra. Entonces, sí, está acostumbrada a manejar esa heteroflexibilidad. Entonces, se relaciona muy pronto, en cambio ella no. Ella es mucho más cerrada y más errática, ¿no? Pero ahora hablas tú, ¿por qué? No, la diferencia es definitivamente no podemos tocar el texto de Carvallido. O sea, sí, es un texto que es muy actual. Sí. O sea, no han pasado los años. No pasa de moda. No pasa de moda y qué tristeza que no pasa de moda la historia. Y que es una belleza, pero pues cada quien le da su sello, ¿no? Bueno, pero sí cambiaron, sí le puso... por ahora los celulares y por la tecnología. La actualizaron, digamos. Claro, en ese sentido nada más, ¿no? Pues en los ochentas no había. Entonces, eso es lo único que se ha hecho. La escenografía está muy minimalista. Está muy minimalista. Está muy bonita. Está tan bonita que siempre me equivoco por dónde me tengo que salir. Sí. Está en veras. Siempre me dicen, ay, Dios, era por la otra. La dirección de Hugo Arrevillaga, que es uno de los grandes directores actuales que hay en México y que es sensacional, se ha ganado premios. Hermanas. Nos ha hecho pues hacerla muy ágil, muy rica, muy fluida. Fluye muy padre, muy bonito. Y el cambio del paso del tiempo es a base de luces, como de luces de neón. Y se ve padre, el escenario se ve padrísimo. Es todo negro con esa escenografía minimalista. Sí, pues son puras rayitas en el piso. Claro. Y obviamente las dos sillas y uno maneja la... Unas canaletas de luz y las dos marcos de las puertas y atrás de cada puerta hay un perchero con toda la ropa que nos cambiamos. Traemos, se hace cuenta que unas levis y una camisa y encima... De base y encima se van cambiando. y nos quitamos. Y ahí tenemos... Nosotros movemos la escenografía que son dos sillas y una banca. Movemos también todas las charolitas y todo lo que usamos de utilidad también nosotros lo manejamos. Y el paso del tiempo es a base de luces, de neón. Se cambia. Y es el teatro 11 de julio. En Vertis, en Tresola y Viaducto. Vertis, en Tresola y Viaducto. Sábado 6 y 8 y domingo 6 de la tarde. ¿Y de precios y Afore? De precios no sé. Afore el 50%. El teatro tiene 500 localidades. En la parte de abajo debe tener 300. Si logramos llegar a tener las 300 pues ya somos un éxito. Porque sí está difícil con esta pandemia. Y está muy sanitizado. O sea, ayer echaron humo todo el tiempo. Se fue la prensa de la conferencia. Echaron humo. No salimos nosotros. Echaron humo. O sea, entras hasta el tapetito y te toman la temperatura. Y te bañan ahí con una cosa. Pero además está comprobado que los teatros y los cines son unos lugares donde menos contagio puede haber. Porque la gente no es lo mismo que cuando llegas a un restaurante, un antro, una discoteca, una fiesta, una reunión. Lo primero que haces es quitarte el tapabocas como ahorita. Exacto. Y ahorita pues estamos intercambiando fluidos y salivas y cosas. Pero en un teatro no. Porque al teatro tú llegas con tu cubrebocas, te sientas en tu butaca. Hay dos butacas de distancia con las otras personas. Todo el mundo está con su cubrebocas. Nadie se lo quita. Tú ves la obra, te ríes, aplaudes, el rey te vas. Entonces, no hay posibilidad de que haya un intercambio ahí de virulencias. ¿Y venden así chocolates y todo eso? No, creo que no. Por la pandemia no se puede. Que no está prohibido. Es que lleven su lunch. Ah, que llevan su lunch sin problema. Lleven su lunch. No sé si te dejen comer en el teatro adentro por lo mismo de la pandemia. Ok. ¿Y entonces? Decías que los precios la verdad no lo sé, pero en Ticketmaster en la taquilla del teatro ahí pueden encontrar los valets. Hay una página que se llama Teatreando o algo así que también tiene descuentos. Pues inviten a todos los seguidores. Órale, chico. chico. No, pues los invitamos este próximo sábado ya. Falta bien poquito. Faltan dos días para que nos vengan a ver en Rosados Aromas un texto de Emilio Carvallido, uno de los grandes literatos de este país, nacido en Córdoba, Veracruz, precisamente, que adoro Veracruz. Un saludo. Y pues estamos Silvia Pasquel, una servidora de Rocío Banquels, Teatro, 11 de julio, dos funciones los sábados, seis y ocho y el domingo a las ocho de la noche y pues este reactivando esta fuente de trabajo que no nada más somos las actrices o los actores, sino también muchas familias que vivimos del teatro entre tramoya, taquilleras, acomodadores, el valet parking y pues es una producción de Rubén Lada que pues es una garantía y una dirección de Hugo Arrevillaga que es otra garantía. Entonces, se van a divertir, van a, como dice Silvia, la terapia de risoterapia es maravillosa, sobre todo en la pandemia, sobre todo viviendo, estamos viviendo tiempos muy feos y creo que es padre que ya se reabrió el mundo del espectáculo que fuimos verdaderamente muy golpeados y que pues ya la gente, tenemos la oportunidad de salir a ver otras caras y salir a, obvio, su cubrebocas, este, el gel, todo, 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 la nueva normalidad, yo creo que esto va a ser para toda la vida ya. Pero sobre todo que los extrañamos, caray, que ya quiero que los aplausos, ya quiero ver sus caritas, ya los quiero escuchar, reírse, comentar, aplaudir, aplausos, o sea, lo máximo, para mí estar en un escenario desde que la gente empieza a entrar y sentarse en las butacas, me encanta sentarme a un lado y estarlos oyendo y hoy como se ríen y como comentan y se toman la foto y eso me va alimentando y me va inspirando y entonces ya cuando salgo al escenario ya traigo una carga, una energía de nada más de pura escuchar a la gente que va entrando. Esa vibra que siento, ese calor que siento de la gente me motiva muchísimo. Entonces, pues sí les pedimos que nos alimenten tantito, al fin que no nos hace falta. No, bueno, al fin que no nos hace falta. No, si nos hace falta espiritualmente, físicamente. que vayan a vernos porque además de que se la van a pasar muy bien y de que es un agasajo vernos porque lo digo sí, debe ser un agasajo vernos y con esa obra. Y con esta obra pues para nosotros es un placer verlos y poderlos sentir, vibrar y disfrutar. Así es que pues les damos las gracias de antemano a todos los que ya hayan comprado su boleto, a todos los que estén ya por ir al teatro este sábado a las seis y ocho o el domingo a las seis de la tarde. Muchas gracias Mara por prestarnos tu casa. Me voy triste porque no había flor. No, no había flor. No hubiese fresa. Fresita, bueno, es que como tiene su florecita. Es fresita, florecita, fresita. Bueno, es que es la florecita de esta casa. No había la fresis, pero se fue a bañar. Ya le tocaba, ya le tocaba. mi vida. Sí, ya le tocaba. Le dan masaje de todo. Sí, la niña de la casa. Y imagínate, con seis, pues no, no me alcanza para darles el más. Se los doy yo con dieciséis, lo que es bañarlos, vacunarlos, y bueno, ¿qué te puedo contar? Pues a mí me da muchísimo gusto, de verdad, que se hayan unido para hacer esta obra. Muchas gracias, Mara. Sí, las voy a ir a ver, porque sí, sí, me quiero reír, quiero verlas a las dos hermanas en escena, y sobre todo con esta obra que es un clásico y es divertísimo. No se la pierdan, de verdad, cien por ciento recomendable, Rosa de dos aromas, Silvia Pasquel, Rocío Backels. ¿Algo que quieran agregar? Que los esperamos. Sí, ya ves cómo somos hermanitos. Somos hermanitos. Los esperamos y ya de antemano les damos las gracias por todo su amor y que cuando vean lo que vean en las redes, replíquenlo para que vaya mucha gente. Así que Silvia Pasquel y Rocío Backels Rosa de dos aromas aquí en Casa de Mara. Gracias. Gracias Mara. Gracias. Hasta la próxima.